En esta presentación, registraremos la entrada del diario para registrar la venta de trabajos, la reducción relacionada con los productos terminados, el inventario y el costo de los bienes vendidos. Lo que hemos hecho hasta ahora, a lo largo del periodo, es que estamos registrando los costos relacionados con el inventario, en la cuenta de trabajo en proceso, y luego los transferimos a los productos terminados una vez que se completan. En otras palabras, estamos registrando la información en la cuenta de trabajo en proceso a medida que suceden, a medida que suceden los costos, los que podemos asignar directamente al trabajo en proceso, que incluyen los materiales directos y la mano de obra directa. Luego incluimos en el trabajo en proceso. Podemos incluirlos directamente solo si podemos asignarlos a trabajos particulares. Por lo tanto, los materiales directos y la mano de obra directa son elementos que podemos asignar a los trabajos, como el trabajo 15, el trabajo 16, el trabajo 17, el trabajo 18, las cosas que no podríamos asignar directamente a los trabajos que teníamos que poner en la sobrecarga de la fábrica, y luego usar una base de asignación para asignarla al trabajo. Por lo tanto, cada trabajo tiene una sobrecarga de fábrica, pero tuvimos que usar una estimación para aplicar esta sobrecarga de fábrica. Así que ahora tenemos que considerar, ¿están abiertos estos puestos de trabajo? ¿Están cerrados o se han vendido? En realidad, solo hay tres cosas que podrían suceder con estas hojas de costos de trabajo. Podrían ser un trabajo en el que todavía estamos trabajando, en cuyo caso lo llamaré abierto, todavía se está trabajando en él, o ha sido cerrado, o terminado, como queramos llamarlo, voy a decir cerrado. Entonces va a ser un trabajo que debe incluirse, no en el trabajo, en el proceso, sino en los productos terminados. Y luego, una vez que lo vendamos, diré que se enviará en ese momento. Así que ahí es cuando se va a enviar, o terminar, o completar. No solo se hace en términos de que los productos terminados están hechos, sino que se hace en términos de que se han ido. Lo enviamos, queda ahí, por lo tanto, debe registrarse en el costo de los bienes vendidos. Ahora, fíjate en lo que no nos estamos enfocando aquí. No me estoy enfocando en la venta porque la venta se va a registrar en ese punto final cuando la enviemos, pero ese precio de venta no tiene nada que ver directamente con estos números en las hojas de costos que estamos dirigiendo, pero el costo de los bienes vendidos sí. Así que hablaremos más sobre eso cuando registremos la entrada del diario. En este momento, solo tenga en cuenta que esta hoja de trabajo actual está respaldando el trabajo en productos terminados en proceso, antes de que registremos este envío, lo que significa que todavía tiene estos dos productos terminados. Entonces, si miramos la documentación de respaldo de las hojas de costos del trabajo, vamos a decir que estos tres suman si sumo este 3.820, los 2.9, el 2.790 y el 2.126 vamos a decir que el 3.820 más el 2.790 más el 2.126 suma el 8.736, que todavía está en el inventario de productos terminados. Nuestro objetivo ahora va a ser enviar estos dos y sacarlos de productos terminados. Tienen que quedarse sin productos terminados porque ya no los tenemos. Y van a pasar al costo de los bienes vendidos. Esa entrada en el diario va a ser para estos dos trabajos, 3.820 más el 2.790 o 606.610, que vamos a reducir los productos terminados dejando solo el trabajo bueno terminado, 2.126 y moviendo este 6.610 a una cuenta de estado de resultados, una cuenta temporal, una que se cerrará al final del periodo de tiempo con las ganancias retenidas del costo de los bienes vendidos, los dos puestos de trabajo que aún están abiertos, que aún están en proceso de trabajo. Aquí están estos empleos verdes que van a ser el 2024 y el 2.390. Así que el 90 de 2003 y el de 2024 se suman a los 4.414 que aún están en proceso de elaboración. Por lo tanto, estas hojas de costos de trabajo pueden respaldar el trabajo en curso y los productos terminados. En esencia, apoyarán el costo de los bienes vendidos hasta cierto punto, pero recuerde que estas en cuentas temporales que se cerrarán a las ganancias retenidas. Así que a medida que avanzamos en el tiempo, a medida que avanzamos en los años, vamos a tener una gran cantidad de trabajos cerrados que se han cerrado y enviado, con suerte, porque vamos a estar haciendo esto durante un largo periodo de tiempo, el costo de los bienes vendidos siempre se va a cerrar para retener las ganancias. Por lo tanto, no podemos vincularlo de la misma manera, de la misma manera, que podemos vincularlo a los productos terminados y a las cuentas de trabajo en proceso. Así que tenlo en cuenta. Tenga en cuenta que estamos ante una especie de hojas de costos de trabajo simplificadas. Aquí, la hoja de costos del trabajo que hemos visto como ejemplo es más detallada. Aquí tenemos los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales, tres componentes que siempre estarán en la hoja de costos del trabajo. Esto muestra más información a medida que avanzamos, incluidos los formularios de solicitud y la fecha de la solicitud directa de materiales. Posiciones, así como las hojas de tiempo, y la fecha de las hojas de tiempo que se asignan a este trabajo en particular. Así que este es sólo un ejemplo de un trabajo que podría ser más detallado, y estamos resumiendo esto en materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Así que tenga eso en cuenta a medida que avanzamos, las hojas de costos del trabajo pueden verse diferentes. Podrían ser muy detallados. Podríamos tener un formato simplificado de los mismos. Diferentes empresas tendrán diferentes hojas de costos de trabajo. Dependerá del tipo de trabajo que estemos haciendo, pero todos tendrán, por lo general, si estamos haciendo cosas, materiales directos, mano de obra y gastos generales, y si no estamos haciendo cosas, entonces básicamente vamos a tener la mano de obra que probablemente estamos cobrando por horas, y aún podríamos tener los gastos generales que vamos a asignar. Bien, entonces si echamos un vistazo a la entrada del diario, es un poco más complicado para la entrada del diario de ventas, porque lo que estamos haciendo ahora es decir que estos trabajos han sido enviados. Así que sabemos que el inventario de productos terminados debe bajar porque ya no tenemos estos artículos, y tenemos que atar la hoja de costos del trabajo aquí, y el otro lado es un poco más complicado. Podríamos decir, bueno, ¿cuál debería ser el otro lado? Y podrías estar tentado a decir, bueno, deberían ser las ventas, porque eso es lo que sucedió. Hicimos una venta. Pero, y tenemos que volver a esa entrada del diario de merchandising para darnos cuenta de esto. Y cuando piensas en una empresa de merchandising, o en cualquier empresa que venda mercancía, es un sistema perpetuo. Hay dos cosas. Podemos pensar en ellos como dos entradas de diario. Suceden al mismo tiempo. Podríamos registrarlos como una entrada de diario, pero es útil pensar en ellos como dos entradas de diario que ocurren al mismo tiempo. Sucede simultáneamente en un sistema perpetuo cuando hacemos una venta, una es que acreditamos las ventas, aumentando las ventas y debitamos, si es una factura, cuentas por cobrar, o si obtenemos el efectivo en ese punto, efectivo. Así que ese va a ser un componente. Ahora, basándonos en lo que tenemos aquí, todavía no sabemos el número de eso. Solo sabemos cuál va a ser la entrada del diario, porque todo lo que estamos rastreando aquí es el costo. Lo que estamos rastreando aquí es el otro lado, que es disminuir el inventario de productos terminados, y registrar el gasto relacionado con el costo de los bienes vendidos. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Sabemos que este va a ser el costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos se compone de estos dos trabajos que se han completado. Este trabajo en 3820, y este trabajo en 2790, nos da el 6610, así que eso es lo que sabemos hasta ahora. No sabemos el número de ventas. Sabemos que probablemente va a ser más que eso. Con suerte, no sabemos exactamente qué es. Y luego vamos a acreditar los productos terminados. Así que los productos terminados van a bajar. Entonces, si pensamos en el número de ventas, entonces un problema de libros a menudo nos lo dará. En la práctica, tendríamos que determinar, por supuesto, cuál podría ser nuestro precio de venta. Si se trata de una empresa constructora. Es posible que hayamos establecido una oferta al comienzo del proceso y ahora completemos la oferta, o podríamos haber establecido el precio al comienzo del proceso, y podemos usar las hojas de costos del trabajo para determinar cuál será el precio. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo como una empresa de construcción o cualquier tipo de sistema de costos de trabajo, algún tipo de sistema transparente, la forma más transparente de hacer esto sería configurar una factura que diga, oye, mire, esto es lo que realmente pensamos, que el trabajo 15, en el que trabajamos con ustedes, era para materiales directos. Aquí está la mano de obra directa, aquí están los gastos generales, que es que asignamos todos esos otros costos que están como en el cubo que se asigna que suma 3820, y luego le decimos a nuestro cliente lo que marcamos, ¿cuál es nuestra proporción de ingresos a esto? Si decimos que hay un margen de beneficio del 30% para nosotros por nuestros ingresos, diríamos que es por este trabajo, 3820, multiplicado por el 30.3. Eso es lo que vamos a ganar aquí más el costo. 3820, o vamos a cobrar 4966 o podemos hacer eso con un cálculo. Eso va a ser el 3820 por 100, 100.3, 30% de margen de beneficio. Así que ese es el 4966, así que esa es una forma en que podríamos hacer la factura, que es una buena manera de hacerlo, una forma transparente de hacerlo, a menudo. Pero no es la única forma en que podríamos hacer que la factura, el precio de venta, no está ligado directamente a estas hojas, a menos que sea lo que planeemos hacer con él. Entonces, si tenemos estos dos trabajos, entonces nuestra entrada en el diario para estos dos trabajos, si tenemos un margen de beneficio del 30%, eso es lo que vamos a suponer aquí que es 3820, más 2790, ese es el costo de esos dos trabajos aquí. Y vamos a marcar eso un 30%, así que voy a decir que por 1.3, así que los vamos a vender por 8593, entonces eso es lo que vamos a facturar. Entonces vamos a hacerlo. Digamos que las cuentas por cobrar van a ser 8593 y vamos a acreditar las ventas de 8593 de nuevo. Si nos fijamos en una empresa de comercialización, probablemente pienses primero en esta entrada del diario, porque estábamos concentrados en las ventas todo el tiempo con el precio de venta. Y luego pensaremos en el costo de los bienes vendidos aquí, como si los problemas de los libros ni siquiera te pidieran esta entrada en el diario, a pesar de que es en lo que estamos más enfocados en la práctica, porque estamos enfocados en obtener ingresos, obtener dinero. Pero todo este problema se ha centrado en esta entrada del diario, en este componente de la misma. Así que ten en cuenta que cuando lleguemos a este último paso en el que tenemos que calcular el precio de venta, y no está relacionado directamente con un problema de libro, vamos a tener que dárnoslo. En la práctica tendremos, por supuesto, un sistema para determinar cuál será el precio de facturación, y puede estar basado en estos sistemas de costos de trabajo, pero no necesariamente, e, aplicado directamente a ellos. Así que ahora vamos a anotar la entrada del diario en nuestro diario general. Así que aquí están las cuentas por cobrar. Comenzó en 180, vamos a subirlo en la dirección de débito de 8593 a 188593, que luego se encuentra en nuestro balance de prueba. Luego tenemos las ventas aquí. Así que las ventas estaban en cero. Va a subir en la dirección del crédito en 8593 a 8593, que luego también se encuentra en el balance de comprobación. Y luego tenemos el costo de los bienes vendidos. Comenzó a 380, que solo fue el cierre de los gastos generales de la fábrica para ponerlo a cero al final del período de tiempo. Recuerden, y eso sucedió en una presentación anterior. Y luego vamos a decir que este 6610 va a llevar el saldo a 6990, así que ahí está nuestro 6990 aquí, está en el balance de prueba. Y luego tenemos los productos terminados. Por lo tanto, los productos terminados comenzaron en 8736, van a bajar en 6610 a 2126, ese 2126 también se encuentra en nuestro balance de prueba. Así que lo que ha sucedido aquí es básicamente nuestro tipo normal de entrada en el diario, una vez que obtenemos estos números, nuestra entrada normal en el diario cuando hacemos una venta, como sería si se tratara de una empresa de comercialización que registra un aumento en las ventas, lo que aumenta los ingresos netos, y el otro lado son las cuentas por cobrar, las personas que nos deben dinero aceptamos, esperamos recibir un cheque por correo, con suerte, y luego registramos el costo de eso, de ese inventario, reduciendo los ingresos netos. Entonces, por supuesto, la venta neta es este número menos este número. Eso es lo que realmente afecta a los ingresos netos, o la ganancia bruta, la utilidad neta y la ganancia bruta por esta entrada del diario. Y luego registramos la reducción en los productos terminados, tal como lo haríamos en una empresa de comercialización, reduciendo la cuenta de inventario para los artículos de inventario que se vendieron. Así que si miramos nuestra hoja de trabajo completada aquí, y relacionada con nuestro balance de comprobación, podemos ver que todavía podemos vincular esta información con lo que tenemos ahora. Así que tenemos nuestros trabajos cerrados va a ser solo esto, 2001-26 que es el único que todavía está cerrado, pero no se envía, y por lo tanto todavía está en los productos terminados, entonces tenemos la cantidad que está abierta. Esos van a ser esos dos verdes. No puedo decidir dónde poner la calculadora. Van a ser estos dos verdes. Así que va a ser este 2,390, más el 2,024, que va a ser el 4,404 para ser el 4,414 que se encuentra aquí. Así que ahí está el 4,414. De nuevo, el costo de los bienes vendidos. Normalmente no podemos hacer un seguimiento completo, pero si ajustamos los períodos de tiempo y revisamos las hojas de costos, en este caso, podríamos decir que es el 3,820, más a 2,790, va a ser que 6,610 no se vincula con el 6,610 aquí. ¿Por qué? Porque está desactivado por la sobrecarga que teníamos. Eso va a estar fuera de este 380 por debajo de la sobrecarga aplicada. Así que, de nuevo, el coste de los bienes vendidos no va a poder vincularse a nuestra hoja de trabajo necesariamente, no sólo por esa sobrecarga o por la sobrecarga aplicada, sino también porque es una cuenta temporal. Y vamos a tener una gran cantidad de trabajos enviados con el tiempo. A medida que pasen los meses, por supuesto, tendremos muchos trabajos en barcos. Así que podríamos tratar de sumar los trabajos de barco que se completaron durante un cierto período de tiempo. Pero, por lo general, lo que hacemos aquí es que queremos respaldar los trabajos abiertos con la cuenta de trabajo en proceso, y queremos respaldar los trabajos terminados con las cuentas de trabajo. Por lo tanto, estas dos cuentas deben estar respaldadas por hojas de costos de trabajo, como nosotros. Dígales, por supuesto, que luego usaremos estas hojas de costos de trabajo para determinar cuál será el costo de los bienes vendidos.